El plantel de Bolívar retornó hoy por la mañana a los entrenamientos en su centro de alto rendimiento Guido Loaiza en la localidad de Ananta de la ciudad de La Paz. Después de su clasificación a cuartos de final en la Libertadores, los Celestes están concentrados de enfrentar a Aurora por la Liga Tigo. Fernando Saucedo tiene una molestia en la mano derecha, pero no impide que pueda ser tomada en cuenta para el partido del fin de semana en la ciudad de Cochabamba. También se tendrá el retorno del defensor Jesús Agredo, quien ya cumplió su partido de sanción por la expulsión sufrida ante Oriente Petrolero. Por otra parte, el presidente de la institución académica, Marcelo Claure, presentó un reclamo en contra del árbitro peruano Kevin Ortega, que fue juez en el partido de octavos de final de vuelta en Curitiba entre la Academia y el Paranaense, donde los bolivianos perdieron por 2 a 0, pero se consiguió la clasificación a través de los tiros penales. En dicho reclamo, se apunta al juez peruano sobre un penal cobrado en contra y un gol mal anulado por una supuesta falta. Fueron algunas observaciones que se puso en conocimiento a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Los académicos consideran que fueron gravemente afectados por la actuación del juez en el encuentro internacional. Fútbol.